Gracias por estar por todas las regiones, por la provincia de Córdoba. Soy Melina de Ecos Córdoba. Ecos Córdoba es un portal de noticias más documental. Venimos trabajando desde el 2012 con una agenda socioambiental puntualmente referida a cuestiones de conflictos ambientales, de conflictos que el límite también son los conflictos con las tierras que hay en la provincia de Córdoba. Nos limitamos a la provincia de Córdoba porque en aquel entonces cuando empezamos, empezaron como a pararse distintas asambleas y luchas por cuestiones de abuso de autoridad en los distintos territorios. Bueno, en ese momento nos conformamos y bueno, trabajamos con el fin de brindarle un servicio de información a aquellas personas y lugares y territorios que estaban invisibilizados y que por ahí en las agendas de noticias de medios comerciales no se los tenía en cuenta. y lo importante de esto también es recuperar el trabajo colectivo. No tenemos financiación desde aquel entonces, al día de la fecha, ni participación en medios, en cuestiones comerciales, como medio comercial. Pero la cuestión es dejar testimonios de cada una de las luchas porque sabemos que no solamente lo usan para documentar información a los investigadores puntualmente, la parte de profesionales de la comunicación les sirve como registro a las luchas y sobre todo a la justicia porque en cada una de las intervenciones y seguimientos que hacemos de esos procesos de lucha tienen que ver con lo judicial. Entonces ese proceso judicial para nosotros es muy importante, para la gente también es muy importante porque se trata de la ausencia o presencia del Estado puntualmente en cada uno de los territorios y los derechos. Es que la prensa era muy importante que cumpliera su rol ético en materia de comunicación social y que tuvieran que ver estas confluencias de personas que también luchan por los derechos humanos en cada uno de los territorios. Lo que más nos trae ahora como una crítica y como tema de pensar distintos paradigmas es el tema del progreso. De que en realidad el progreso tiene una connotación social y una cuestión humana muy importante a trabajar y que eso es lo que se viene antropológicamente y de manera comunitaria trabajando y revisando porque son los derechos a elegir cómo vivir. Y bueno, en la última lucha que estamos trabajando tiene que ver de la cobertura territorial con los bosques y nos pone en un lugar muy importante porque ordenar el territorio involucra incluir a muchos sectores sociales del cual cada vez están buscando más su invisibilización, cada vez se están tratando de minorizar y de priorizar ciertas cuestiones que hacen, por decir, a este capitalismo, a esta manera, a este modelo de progresar de una manera tan rápida, tan violenta, que nos hace perder muchos valores culturales. Entonces el seguimiento por la tierra es algo muy importante porque están los derechos campesinos también que nos involucran y los derechos campesinos indígenas. Así que lo importante en estas coberturas no es marcar una agenda diaria sino marcar justamente un seguimiento a las luchas y al proceso social que es lo que más nos involucra y aparte en un tiempo que podemos realmente actuar informando y trabajando con los distintos lugares y territorios y aparte también involucrarnos como periodistas en esta escena en un tiempo por ahí difícil de crisis que nos afecta a todos pero no dejar de hacer los trabajos que nos corresponden. ¿Y dónde pueden encontrar las noticias? Bueno, las noticias nosotros las estamos haciendo en el mismo portal de siempre que es www.ecoscordoba.com.ar Estamos haciendo simplemente transición en este momento y migración de servidores pero puntualmente seguimos existiéndose en las mismas y los distintos canales multimedia que tenemos de Radioteca para audios de YouTube para audiovisuales y bueno, las redes de Instagram y Facebook.